Hola a todos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster de la comunidad de la comunidad de software y hoy intento explicar cómo trabajar con los documentos offline en el cliente en Windows 8. Y es posible que en los próximos meses abra un canal de formación en inglés, así que atentos y atentas todas porque puede que dé muchos pasos y haga muchos cambios este año. Bueno, vamos a trabajar los offline files, los archivos sin conexión y bueno, primero toca explicar qué movidas es todo de los archivos sin conexión. Bueno, por cierto, mi nombre es Pablo Martínez, soy el soporte TI webmaster de la comunidad TI Pro.Alpha y seguimos con el vídeo porque me estoy rayando. ¿Qué son los archivos sin conexión? Los archivos sin conexión es una capacidad bastante interesante que van a tener los clientes de la red de acceder a un recurso y decirle Quiero que tengas una copia de este recurso en mi equipo local. ¡Bien! Ahora vamos. Pro, pro, porque tiene un pro, tiene un pro muy bueno. El pro muy bueno es que un tío que trabaje con un equipo portátil, que vaya a la oficina a lo mejor porque es un tío, un comercial por ejemplo, que necesita pues pillar algunos datos y luego irse a casa a trabajar, esto mola mucho, ¿vale? Porque a este tío puede sincronizar ciertas carpetas, se puede ir a casa y luego trabajar con ello. ¿De acuerdo? Está bien para un equipo portátil. ¡Contras! Bien, un tío, un transfuga, uno que te esté intentando robar los datos, ¿vale? Viene aquí, va al recurso compartido, este le dice siempre disponible sin conexión, ¿vale? Os voy a tirar un flechazo que luego no me seguís las palabras, ¿vale? Siempre disponible sin conexión, ¿vale? El tío le da aquí y ¿qué está sucediendo? Se está haciendo una copia de los archivos de ese recurso del servidor en el equipo local. Es decir, ese tío va con un portátil, pilla el cable de red de su dispositivo, de su equipo, de su workstation, ¿vale? De su estación de trabajo, la pincha al portátil, accede al dominio con los privilegios, accede al recurso, sincroniza y ¡tá matado! ¡tá matado! Se lleva los datos el día antes de que termine su contrato y se ha hecho ahí una fuga de información. ¡Excelente! ¿Vale? Así que como vemos, todas estas cosas siempre hay que estar dándole vueltas y poniéndonos en el puesto en la situación de los malos, ¿ok? Mola para gente, como digo, que trabaje fuera de la oficina, que necesite ir un momento, que pincha el cable, que sincroniza sus datos, que se pida y sigue trabajando, pero por el otro lado tenemos el inconveniente de que cualquier usuario puede hacer lo mismo llevarse datos a casa. Cosa que solucionaremos en el siguiente vídeo. Bueno, ya he sincronizado los datos, ya tenemos aquí el tick este, ya está esto marcado. ¡Genial! ¿Cómo accedemos ahora a estos datos? Sencillo. Venimos aquí y ponemos archivos sin conexión. ¿Vale? Aquí dice administrar archivos sin conexión, sin conexión, administrar el espacio de disco ocupado por los archivos sin conexión, no lo vamos a ver en estos tutos, y cifrar los archivos sin conexión, no lo vamos a ver en estos tutos, ¿ok? Simplemente administrar archivos sin conexión. Bien, le damos aquí y tenemos esta ventana. Ventana excelente, ventana, es perfectamente, porque tiene sus esquinas cuadradas, ya tengo la herramienta. Tenemos tres opciones en esta ventana. Deshabilitar archivos sin conexión, abrir centro de sincronización y ver los archivos sin conexión. Bueno, primero, vamos a abrir el centro de sincronización. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que es lo que estamos sincronizando, ¿ok? En este punto estamos sincronizando, pues, archivos sin conexión, archivo de tal, progreso está completado, genial, ¿vale? Trabajo DC01Test, que pum, que pam. ¿Qué obtenemos aquí? Los, los, eh, directorios, los recursos que estamos sincronizando, ¿vale? A través de, eh, del centro de sincronización podemos verificar qué es lo que estamos sincronizando, ¿vale? Cosa que mola desde entorno de ventanas, teniendo en cuenta que esto es lado cliente y que el cliente es el que lo va a trabajar. Segunda opción, ver los archivos sin conexión. Hombre, ya que los hemos sincronizado, lo que mola es verlos. Entonces yo voy aquí, equipo, DC01Test, trabajo, y yo aquí tengo, de hecho, eh, de hecho, ncpa.cpl, de hecho, voy a cerrar esta ventana, de hecho, voy a desactivar el adaptador de red para ya no tener administrador, password, ya me he equivocado. Perfecto, deshabilito el adaptador de red para que veáis que no tengo acceso, ¿vale? Si yo voy aquí al panel de control, voy a red, ya no hay red, ¿vale? El equipo no está conectado, ¿vale? Pero si yo voy a ver los archivos sin conexión, pues yo me voy aquí, pues me voy para acá, me voy aquí, me voy allá, me voy para acá, me voy aquí y puedo seguir viendo los archivos de la red, aunque ya no esté conectado a esa red, ¿vale? Como estamos viendo en el example, ¿vale? Voy a volver a activar el adaptador de red, ahora que ya os he hecho la demo, guay, ¿vale? administrador, password, perfecto, genial, ¿de acuerdo? De esta forma tan chachi, podemos hacer que un equipo cliente se lleve equipos a casa, de esta forma tan chachi, un empleado cabreado, porque la habéis quitado cinco minutos, mira que estoy, estoy harto de decirle a todo el mundo que tiene empresa, que no le quitéis los cinco minutos a la peña para echarse el café, porque la gente se mosca, luego te roba los datos y te revienta el negocio, que tú luego lo demandas, pero tía, te ha arruinado, ¿vale? Así que, poquito de por favor, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo impedir que un usuario pueda hacer esto, y bueno, por último, por último, archivos sin conexión, administrar, si yo le doy a esta opción deshabilitar archivos sin conexión, ¿qué pensáis que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar lo vamos a ver, ¿vale? Os dejo que lo vayáis elugubrando, perfecto, bien, ¿qué es lo que pensáis que va a pasar? Pues obviamente ya no va a tener los archivos sin conexión, ¿vale? Ya no va a tener lo que tenía sincronizado, ¿no? Bien, esto es correcto, ya no lo va a tener, vale, pero segundo punto, bueno, no sé si lo va a tener, de hecho, ahora lo voy a comprobar, esto lo que impide es que el usuario sincronice los archivos de nuevo, es decir, que ya no pueda trabajar con la opción de sincronizar los archivos de un recurso compartido, ¿ok? ¿me entendéis? Lo que había hecho antes el usuario era acceder al servidor, acceder a un recurso compartido, botón derecho, es decir, sincronízate esto. Esa opción de sincronízate esto, ahora el usuario ya no la va a tener, ¿ok? Ahora lo único que quedaría por verificar, que yo, pues la verdad es que no lo he comprobado, ¿sabéis que soy así de feliz? A mí me gusta hacer los vídeos así, aprender, aprender mientras grabo, ¿vale? Pues que así es más divertido y los vídeos, pues quedan mucho mejor, tenéis que reconocerlo, ¿eh? Yo sé que muchos de vosotros estáis hartos y estáis hartos ya de los vídeos prefabricados, de esta gente que lleva un guión que está hablando como si estuviese dando las noticias de sucesos de las 3 de la tarde, que está ahí. Parece que ha habido un robo de datos en el servidor DC01. Se está buscando a los colores. Así no molan los vídeos y tenéis que reconocerlo. A ver, el primer paso es reconocerlo y al segundo es suscribiros a mi canal. Bien, vamos a ver aquí, archivos sin conexión, archivos sin conexión, ¿vale? Administrar archivos sin conexión, sin conexión y ya no puedo acceder a los archivos sin conexión. Genial. La primera parte que es que este tío ya no puede acceder a esos archivos, la hemos cumplido. Y la segunda es que no pueda volver a sincronizar. ¿Esto estará claro? Efectivamente, ya no tenemos las opciones de sincronización, ¿de acuerdo? Porque se han deshabilitado desde el propio equipo local, ¿ok? Lo que ahora habría que hacer para volver a habilitarlas, ¿vale? Pues lo mismo, archivos sin conexión, venimos aquí, habilitamos, por favor, muchas gracias, ¿vale? Administrador, perfecto, ahora no me he equivocado de contraseña, no. Y ahora ya se puede habilitar. En el siguiente vídeo veremos dónde están las directivas, va a ser un mini vídeo, de hecho, menos de tres minutitos, ya lo sabéis. Y bueno, pues ya os dejaré a vuestro libre Albert Río que queréis descubrir las diferentes políticas de grupo que afectan a los archivos sin conexión, ¿vale? Estos son dos y se cae el del medio. Va un tío a la parada del autobús y le pregunta al otro, disculpe, ¿usted desde cuándo espera? A lo que el otro le contesta, disculpe, yo nunca he sido fruta. ¿Vale? Luego tenemos el último chiste mientras carga Windows, un tío que está en un restaurante. Camarero, camarero, hay una mosca en mi sopa. No grites, por favor, no hay moscas para todos. Y bueno, pues con estas tres mierdas de chistes me despido ya del mundo del humor. Vamos a ver si termina de cargar el sistema. Genial, ya terminó de cargar el sistema. ¿Ya o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Veamos esto. Me gustaría que me dedicáis al menos un minuto, un minuto y medio de vuestras vidas, ya que yo dedico pues cientos de miles de minutos a realizar estos vídeos. Me gustaría pues también que vosotros me dedicáis un minutito porque necesito vuestro apoyo, necesito vuestra colaboración, bien pidiendo packs de vídeos o bien suscribiéndoos a soporte ti.pro o participando en los eventos que voy a lanzar. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso lo veremos ahora. Vamos a ver. Vamos a red. Vamos a red. Red. Vamos a rojo. Vamos a rojo. A ver. Al rojo. Red. Red. No hay red. Esta carpeta está vacía. ¿Qué ha pasado? He accedido muy rápido. ¿Por qué me haces esto? Ay, ¿qué está pasando ahora con la red? Várgame la red. Várgame. Vamos a ver. Tum, tum. DC01. Soporte TI. ¿Qué era así? Ya no me acuerdo. Algo está sucediendo con la red. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto esto ahora? Si yo no he hecho nada. Windows no puede tener acceso a DC01. Soporte TI. Pues es que tampoco sé. No sé ni cómo se llama el servidor. DCCI. Soporte TI. O. DC01. A ver cómo se llama el servidor. Aquí estamos. Vaya tela. Qué catástrofe. ¿Por qué ha pasado esto ahora? Vamos a ver. ¡Epa! Bien. Vamos a ver. ¡Epa, pa, pa, pa! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me acuerdo ni del nombre del servidor. Tú me dirás. Vaya forma de hacer un vídeo. Esto no es serio. Yo lo tengo dicho. Esto no es serio. DC01 Test. ¿Cómo se llama esta máquina, no? DC01 Test se llama. O sea, ¿en serio? ¿En serio le he puesto ese nombre a la máquina? Madre mía. Pues con ese nombre. DC01 Test. No, ya está. Ya vamos ya. ¿Por qué no me lo estás mostrando antes, nene? ¿Qué pasa, tío? ¿Te has cabreado? ¿Qué movida? Bueno, no pasa nada. DC01 Test. Vamos, vamos para allá. Esto habría que investigar a qué le pasa, ¿vale? Ahora sí ya puedo, siempre disponible sin conexión, deshabilitar la sincronización y de esta forma se eliminarían los archivos sincronizados. Bien. Llegados a este punto y aprovechando que he abierto este sistema operativo, me gustaría pediros vuestra colaboración porque es muy importante. Ya son más de 1.100 vídeos los que he publicado y voy a llegar a los 2.000. Y si cuento con vosotros voy a llegar a los 3.000. Que no os quepa duda, pero cuento y necesito de vuestro apoyo. ¿Cómo podéis apoyarme? Por ejemplo, a través de tienda.soporteti.net. Por ejemplo, a través de soporteti.pro. ¿Vale? Lo he puesto mal. No pasa nada. soporteti.pro. ¿De acuerdo? Y también todos aquellos que estéis en Valencia o alrededores podréis asistir al primer evento histórico de soporte TI que va a tener lugar el día 6 de febrero en la ciudad de Valencia sobre best practices. Algo que mucha gente no se interesa, pero que es muy importante. Y estos eventos van a tratar siempre temas que os sirvan para vuestro trabajo diario. Esto no va a ser eventos de formación, rollo certificación, ni nada por el estilo. Y estos van a ser eventos para el mundo real. Eventos que os van a dar instrucciones, que os van a dar información que os va a servir para vuestro día a día. Eventos que os van a ayudar a que podáis ser más profesionales. Y de eso es de lo que van a tratar todos y cada uno de mis eventos presenciales en eventos.soporteti.net. Y luego si quieres ayudarme, si crees que el trabajo que hago merece la pena, pues aquí puedes hacerlo. Tienes packs, por ejemplo, de hacking ético. ¿Vale? A un precio que yo de 5, 6 euros por unos packs de vídeos. ¿Vale? 18 vídeos sobre seguridad en un menú perfectamente accesible. Yo creo que está de lujo. Yo creo que sí que está de lujo. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, el curso de Windows Server. Un curso de introducción a Windows Server por 15 euros. ¿Vale? Un trabajo que a mí me ha llevado varias semanas, varios meses. ¿Vale? Que tenéis a vuestra disposición por un precio de risa. Que os van a cobrar en cualquier sitio que vayáis a hacer un cursito de estos. Por algo similar. 100, 150, 200 euros. El motivo de que yo no lo venda más caro es porque quiero que sean accesibles. Simplemente porque quiero que todo el mundo pueda acceder a este tipo de formación. Pero obviamente, si lo doy todo gratis, el soporte, soporte TI, perdón, no sería viable. Así que cuento con todos vosotros y que me apoyéis a través de estas tres páginas web principalmente. Por supuesto, por supuesto, tenéis la página web de soporteti.net a través de la cual podéis acceder a la plataforma de learning. Cursos gratuitos con certificado totalmente gratuitos. Podréis acceder también, bueno, pues como veis, a la página de eventos y podréis acceder, por ejemplo, al canal de YouTube, al blog de soporte TI, al Facebook, al Twitter y estar atentos y no perderos ninguna sola de las publicaciones de esta gran comunidad colaborativa. Muchas gracias por dedicarme un par de minutos, tal vez tres, en esta última parte del vídeo. Espero que de verdad os comprometáis un poquito y que me deis una mano. No quiero, la verdad, a lanzar iniciativas de crowdfunding. Creo que esto debe de ser algo más colaborativo por ambas partes, que vosotros digáis, vale, este tío se lo está currando. Yo creo que, oye, un pack de vídeos cinco o seis euros o puedo aportar con uno de treinta o con uno de cincuenta me puedo inscribir a soporte TI Pro. Eso dependerá de vosotros. Pero es un proyecto que no cuenta con apoyo económico de nadie y que en cualquier momento puede tener un problema y desaparecer. Esto es algo que debe de estar siempre presente. Yo no quiero que eso pase. Estoy luchando, de hecho, y trabajando muy fuerte, como veis, pero necesito vuestra ayuda. Así que cuento con todos vosotros para este 2016. Un saludazo, amigotes y amigotas de Soporte TI, gran comunidad colaborativa. Nos vemos muy pronto detrás de la pantalla. Y una cosita más. Si has llegado hasta este minuto del vídeo, quiero que me dejes un comentario. He llegado al minuto. Ese comentario creo que dejes. Yo he llegado al minuto o he llegado al minuto, ¿ok? Y con eso yo sabré cuánta gente realmente ve los vídeos completos y si realmente la última parte también le prestáis atención o simplemente vais a lo que vais. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, amigos.